Muy bien, siempre se ha dicho que el ser humano es difícil de complacer y parece no importar el esfuerzo que hagamos, sale siempre alguien con el famoso pa' cuándo. La frase pa' cuándo ha sido el último invento del enemigo malo para acabar con cualquier momento de felicidad. Por ejemplo, Fran Reyes se la come y termina nominado con una de las mejores bachatas. Pero viene un pa' cuandita y le dice, ok, bien de bachata y el merengue pa' cuándo. Haces el merengue y la salsa pa' cuándo. Haces la salsa y el dembow pa' cuándo. Pasado de dembow. ¿Y el video pa' cuándo? Otro ejemplo, mi querido Amaury Sánchez es el rey de los musicales. Tira su musical y enseguida le hacen la pregunta, ¿y la película pa' cuándo? Haces la película y el drama pa' cuándo. Haces el drama y la comedia pa' cuándo. Boquepiano otra vez y lo nuevo pa' cuándo. En ese momento tú quitas Boquepiano y pones a tres nuevos. Pero te dicen, a esos tres no lo conoce nadie. ¿Y Boquepiano pa' cuándo? ¿Y Manolo Zuna pa' cuándo? No solamente pones a Manolo Zuna. También ponen a Fra Peroso y como quiera te preguntan, ¿y Chedi pa' cuándo? Bueno, el pa' cuándista siempre está pendiente a todo lo que hacemos. Deja de comer para tener esa data lista y darnos en la madre. Pa' cuándista, gracias. Gracias, porque gracias a tu comentario me estoy ejercitando después de, ¿y lo mollero pa' cuándo? ¿Y la canilla pa' cuándo? Gracias por tus views y gracias por tu rating. El pa' cuándista es una especie así como de Pablo Coelho de cabecera que nos motiva. ¿Y tu proyecto pa' cuándo? ¿Y lo nuevo pa' cuándo? Señor Roberto. ¿Sí? ¿Y los nominados pa' cuándo? ¿Y los nominados pa' cuándo?